Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión porque sigue dando polémica y mucho de que hablar el beso en la boca entre la chilindrina y edgar vivar el señor barriga bueno les cuento pero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado así les llega un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video activando en todas y es que fue el 22 de diciembre cuando maria antonieta de las nieves llegaba a casa y se encontraba con una fiesta sorpresa de cumpleaños allí estaba su amigo edgar vivar compartiendo con su familia en un momento dado pidieron una fotografía y se besaron en la boca esto causó mucha polémica entre algunas personas ya que maria antonieta de las nieves quedó viuda hace dos meses y siete días bueno antes de su cumpleaños porque ahorita ya ha pasado más y simplemente las personas quieren que guarde un luto quizá eterno pero bueno las cosas no son así que opinan ustedes déjenlo en los comentarios y ella dice que simplemente él hizo la propuesta ella aceptó y quedó encantada que llevan más de 50 años de amistad que ella es viuda que él es soltero y que nadie tiene por qué meterse porque opinar o porque escandalizarse que son amigos de el alma y bueno simplemente no se sabe que viene de ahora en adelante ella afirma que antes de ese beso no tenían ningún tipo de relación amorosa que simplemente la amistad de más de 50 años y qué bueno que seguirán viéndose y esperar a ver qué pasa encantados qué opinan sobre eso déjenlo por favor en la caja de comentarios les invito a suscribirse activar la campana de notificaciones los espero en facebook como mister andrew para contenido exclusivo muchas gracias espero que el vídeo haya sido informativo soy mister andrew hasta una próxima oportunidad